Ella fue para mí El porqué su traición, si la amaba en verdad de mil modos Y del brazo de él la miré, caminaba en verdad muy feliz Y una nube de bellos recuerdos me hizo llorar Ahora cuenta será de su error, ese hombre la abandonó Lo quisiera tener frente a frente y decirle Te felicito por hacerla sufrir con tus besos Ella solo merece desprecios, ha jugado con mi corazón Te felicito, pues por ella por poco y me mato Por las noches al ver su retrato, como un loco lloré por su amor Te felicito Y del brazo de él la miré, caminaba en verdad muy feliz Y una nube de bellos recuerdos me hizo llorar Ahora cuenta será de su error, ese hombre la abandonó Lo quisiera tener frente a frente y decirle Te felicito por hacerla sufrir con tus besos Ella solo merece desprecios, ha jugado con mi corazón Te felicito, pues por ella por poco y me mato Por las noches al ver su retrato, como un loco lloré por su amor Te felicito Te felicito